El Reino del Norte El Reino del Norte El General Jeroboá Ya dijimos ayer que la división del reino tiene causas antiguas, el Reino del Norte mucho más fértil, está celoso de ver como la capital está en el sur, como los reyes David y Salomón para dar esplendor lo hacen a costa de una excesiva centralización, impuestos, en fin, nada nuevo porque ya se lo habían advertido, ya Samuel había advertido que tener rey, que tener un monarca pues implicaba, un monarca humano implicaba pues impuestos. Levas para la guerra, en fin, no parece que haya sido grandemente positivo el balance de la institución de la monarquía hasta que venga un auténtico monarca, un auténtico rey que será Cristo, Cristo rey del universo. La gota que va a colmar el vaso para esta división va a ser la soberbia del hijo de Salomón Roboam, como veremos hoy. Vemos en primer lugar, la liturgia omite el cisma político y la liturgia hoy nos va a narrar el cisma religioso, pero antes del cisma religioso va a haber un cisma político. Le explicamos, cisma político lo vamos a tener en este capítulo 12 en los primeros versículos del 1 al 24 y el cisma religioso nos es escrito en la liturgia en el texto que escucharemos hoy en Misa. Cisma político. En el sur bastaba con ser el hijo del rey para ser automáticamente rey, pero en el norte había que pedir la aprobación. En Siquem o en Hebrón, en el caso de David, había que pedir permiso a las tribus del norte para ser aceptado como rey. Siquem era el lugar en el centro de Efraín donde estaba enterrado José. A José sus huesos se habían traído de Egipto y Siquem era una ciudad muy importante, sobre todo para el norte. La tribu más importante del norte es la de Efraín y Siquem es una casi segunda capital, luego será tras la dada a Samaría, pero ahora el reino del norte tiene una pseudo, una casi capital, que es Siquem, donde están los huesos de José enterrados. Así que Roboam, que toma posesión del sur como hijo de David, ahora tiene que ir al norte a pedir, a solicitar que se le acepte como rey. Entonces, cuando Roboam va a pedir la venia para reinar sobre ellos, Jeroboam, que había huido después de su rebelión contra Salomón, había huido a Egipto, pues acude a esa asamblea y Jeroboam se erige, como lo había hecho contra Salomón, se erige líder de los partidarios del norte para exigir a Roboam, para ser aceptado como rey, Jeroboam de momento no tiene intención de erigirse como tal, para aceptarlo como rey le exige una bajada de impuestos. Tu padre ha hecho pesado nuestro yugo y ahora tú tienes que aligerar su dura servidumbre y el pesado yugo que puso sobre nosotros, entonces te serviremos. Roboam pide tres días de reflexión, déjenme pensar si les voy a bajar los impuestos. Entonces va a los ancianos y los ancianos le aconsejan que sí, que baje los impuestos. Si te haces servidor de este pueblo y les tratas bien, serán siervos tuyos para siempre, le dicen los ancianos. Los sabios, los que saben. En cambio, los jóvenes que se habían criado con él, una vida ya fácil, de un reino esplendoroso con Salomón, por el contrario le aconsejan, diles, mi meñique es más grueso que los lomos de mi padre. Esta respuesta soberbia del joven carente de sabiduría, carente de experiencia, que piensa que despóticamente se puede gobernar. Mi meñique es más grueso que los lomos de mi padre. Entonces así hace Salomón, Salomón, perdón, Roboam después de pensarlo bien, tres días, vuelve a la asamblea, que le había solicitado bajar los impuestos y dice, Un yugo pesado cargo mi padre, mas yo haré más pesado vuestro yugo. Si mi padre os azotaba con azotes, yo os azotaré con escorpiones. Es esta respuesta soberbia de un inexperto y joven nuevo rey como es Roboam. Así que esta dureza de un rey joven, Zuelo, que no escucha al pueblo, dice la escritura que es una intervención de Yahvé para que se cumpliera su palabra a Jeroboam por Ajías de Silo. Si se acuerdan, Ajías es aquel profeta que ha roto en doce partes el manto y entrega diez a Jeroboam. Bueno, es este modo de decir que Dios es causa primera de todo, incluso de las malas respuestas, como cuando dice en el éxodo que endureció el corazón de Faraón. Bien, viendo todo Israel que el rey no le escuchaba, replicó, ¿y qué parte tenemos ya con David? Si ellos habían aceptado, ellos habían estado de parte de Saúl y solo después habían aceptado a David como rey. No tenemos herencia en el hijo de Jesús. David es hijo de Jesús. A tus tiendas, Israel. Volvamos a casa sin rey. A tus tiendas, Israel. David, cuida ahora tú de tu casa. Le dicen a Roboam. David, cuida ahora de tu casa. Así que Roboam reinó sobre los israelitas que habitaban solo en las ciudades de Judá, pero no en Israel, que es como se va a llamar el reino del norte. Roboam envió a un general suyo, a Doram, pero los israelitas lo mataron. Bueno, a pedradas y Roboam tuvo que huir en carro a Jerusalén. No pudo someter a los israelitas del norte. Así que Israel, dice la escritura, está en desobediencia contra la casa de David hasta el día de hoy. Israel nombró rey a Jeroboam. Roboam, no hubo quien siguiera la casa de David, salvo la tribu de Judá y Benjamín. En Jerusalén reunió Roboam a toda la casa de Judá para combatir a Israel. Llegó a convocar 180.000 hombres. Pero Dios habló a otro profeta, Semaías, hombre de Dios, y le dijo, no suban a combatir con sus hermanos, los israelitas, y que cada uno vaya a su casa porque esto es cosa mía. Gracias a Dios lo evitaron y no hubo esta vez una guerra fratricida entre el norte y el sur. Jeroboam fortificó Siquem. Siquem va a ser durante un tiempo capital hasta que lo sea Samaría en sus descendientes. Jeroboam fortificó Sian en la montaña de Efraín y habitó en ella. También fortificó Penuel. La liturgia omite esto que acabo de explicar, que es el cisma político, y la liturgia de hoy de lo que nos habla es del cisma religioso. Una vez que ya tenemos dos capitales, dos ciudades, Jerusalén y Siquem, ahora hay que conseguir, este general rebelde Jeroboam, que los del norte, los israelitas, no vayan a Jerusalén a adorar. Porque teme que si se siguen familiarizando con los judíos y ven que Dios está con ellos, que Dios habita en medio de ellos, nunca va a conseguir esa completa división y esa ruptura. Y es lo que Dios y el demonio han puesto en el corazón de este general Jeroboam, esta división fruto del pecado. Entonces, va a erigir dos templos idolátricos en ambos extremos del reino del norte. Si miran ustedes el mapa, verán que en el sur tenemos Jerusalén, en el norte de Judá, en el norte de Judá tenemos Jerusalén, muy cerquita. Los del sur no tienen que atravesar todo Judá. Jerusalén está prácticamente cerca de la frontera con Israel. Y entonces, en el reino del norte, va a hacer Jeroboam dos templos idolátricos. Uno muy cerca de Jerusalén, pero ya en la parte de Israel, que es Betel. Betel, casa de Dios, que había sido tan importante. Ahí había tenido su sueño Jacob, la escala de Jacob, en fin. Y en el norte, en Dan. Entonces, los santuarios de Dan y de Betel van a ser idolátricos. Porque ahí, Jeroboam va a poner dos becerros de oro, como había hecho Aarón, cuando Moisés estaba en el monte Sinaí, hablando con Dios, recibiendo las tablas de la ley. Y ese es el cisma religioso, que es aún más grave que el político, del cual nos habla hoy la escritura. Jeroboam temió que Israel, bajando a Jerusalén, pudiera querer volver a la unidad. Y terminarían poniéndose de parte de su señor Roboam, rey de Judá. Me matarán y se unirán a él. Barrunta en su interior. El rey, por lo tanto, Jeroboam, hizo dos becerros de oro. Ya está bien de subir a Jerusalén. Se dice subir, porque aunque en el mapa es bajar al sur, pero Jerusalén está en alto. Ya está bien de subir a Jerusalén. Este es tu Dios Israel, el que te sacó de Egipto. Es la frase de Aarón, cuando el becerro de oro. Repetición del pecado en el Sinaí. Colocó un becerro en Betel, el otro en Dan, y esto incitó a pecar a Israel. También edificó otras ermitas en los altozanos. Puso sacerdotes de la gente de la plebe, que no pertenecían a la tribu de Levi. Hay una ruptura ya completa, no solamente política, sino religiosa. Es un cisma. Incluso cambió el calendario. Instituyó una fiesta, el día 15 del mes octavo, como la fiesta que se celebraba en Judá. Y subió al altar que había levantado en Betel a ofrecer sacrificios al becerro que había hecho. Israel ha caído en idolatría. El reino del norte, las diez tribus del norte han caído en la terrible idolatría. Y la liturgia omite, y ya terminamos, y con esto terminamos, porque el lunes ya empezaremos a leer la carta de Santiago. Un misterioso relato, en el capítulo 13, de los profetas de Judá y de Betel. Que nos enseñan la obediencia en el más mínimo detalle. Un hombre de Dios, dice la escritura, llegó de Judá a Betel. Enviado de Judá a Betel, al reino del norte, cuando Jeroboam estaba quemando incienso idolátrico. Por orden de Yahvé, maldijo el altar, y como señal le dijo que el altar se iba a romper y que se iba a derramar ceniza sobre él. El rey Jeroboam manda a prenderle, pero cuando le prenden, su mano se paraliza. El altar, efectivamente, como había predicho este profeta anónimo, cuyo nombre no conocemos, se rompe, se esparce la ceniza, y el rey Jeroboam le suplica a este rey que viene del sur, maldiciendo, aplaca el rostro de Yahvé tu Dios, fíjense que dice tu Dios, ya no considera Yahvé su Dios, a pesar de que él es israelita, a Yahvé tu Dios, para que mi mano pueda volver a mí. Aplacó el hombre de Dios el rostro de Yahvé, y volvió la mano del rey como antes. Entonces el rey le invita a comer, y él le desvela que Dios le había dicho que no podía comer ni beber, estaba en ayunas, ni beber agua, ni comer pan. Entonces se vuelve este misterioso profeta, se vuelve por el camino, y en Betel hay un anciano, otro misterioso profeta, pero un profeta del norte, que oye como el profeta de Judá ha amaldecido el altar, y ha devuelto la mano al rey, que se había paralizado por haberle atrapado. Entonces le invita a comer, y le dice, no, lo siento, tú también eres profeta, pero no voy a ir a tu casa porque Dios me ha prohibido comer y beber. Entonces le dice, este otro profeta de Betel, ya, pero es que yo también soy profeta, y a mí me ha dicho que sí puedes comer y beber. Entonces el profeta del sur, de Judá, dice, bueno, pues te lo ha dicho Dios, adelante, y se va a comer. Pero eso lo había inventado, en realidad Dios no le había dicho nada. Entonces, después de comer, le gritó el profeta, que le había invitado, y que le había atendido esta trampa, y que le había mentido. Así has desobedecido la voz de Dios, pues tu cadáver no entrará en la tumba de tus padres. Si Dios te ha prohibido comer y beber, ¿por qué comes y bebes? Solo porque yo te he dicho que a mí Dios me ha dicho lo contrario. Si Dios te ha dicho eso, obedece. Total, efectivamente, el profeta del desconocido del sur, de Judá, parte y un león que se encuentra por el camino, lo mata, no se lo come, se queda a su lado con el cadáver, y el profeta de Betel va a encontrar el cadáver que estaba junto a su asno y junto al león, y lo sepultó en el propio sepulcro, en el sepulcro que tenía preparado para él, en tierra este profeta de Judá, que había maldecido al rey, y que había desobedecido a Dios, pensando por su engaño, que sí, que ya podía, tenía permiso para comer y beber. Y entonces le dijo a sus hijos, este profeta de Betel, cuando yo me muera me sepultarán junto a sus huesos para que sucumpla la palabra por orden de Yahvé, que gritó contra el altar de Betel y contra todos los santuarios de los altos que hay en las ciudades de Samaría. Esto se lo ha saltado la liturgia, y la liturgia vuelve a Jeroboam. Simplemente para decir, Jeroboam nunca se convirtió de su mala conducta, este proceder llevó al pecado a la dinastía de Jeroboam, y motivó su destrucción y el exterminio de la tierra. Está profetizando que algunas generaciones después, el reino del norte va a ser tomado por Asiria. Luego ya sabemos por la historia que los del sur, en lugar de darse cuenta cuando el norte cae en manos de Asiria, que cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar lo que le está pasando al norte, no solamente por haber sido infieles a ustedes, sino por haber sido infieles a Dios, pero ustedes también han sido infieles. Así que Judá que se brota las manos al ver como su vecino del norte, como sus hermanos son desterrados e invadidos por los asirios, pues no se dan cuenta de que ellos también van a caer, porque han caído los mismos pecados, y será Babilonia la que les invade, y la que los destierre. Bueno, pues hasta aquí la historia del Reino Unido, del norte y del sur. El lunes empezamos con la Carta de Santiago, y bueno, pues yo espero que este tiempo, que yo he disfrutado bastante, pues nos sirva para darnos cuenta de que en el rey en el que tenemos que confiar, es en Cristo Rey, lo hemos de anhelar. La política es importante, nos interesa, pero sabemos que no tiene ninguna solución, ningún remedio, ninguna institución, ningún gobernante tiene futuro, si no es Dios, el verdadero rey de nuestro pueblo, el verdadero rey de nuestras naciones, el verdadero rey de nuestras familias, el verdadero rey de cada uno de nuestros corazones. Y así lo hemos de pedir, por eso es tan importante la devoción a Cristo Rey, que ya es rey por herencia, él ya le corresponde a ser rey, porque es el Hijo de Dios, es rey por conquista, porque ha conquistado el cosmos entero con su muerte en cruz, pero él, antes de venir a tomar posesión de este reino, quiere que le aceptemos como rey voluntariamente, antes de que él venga y antes de que se arrodillen a la fuerza todos los demonios y sus enemigos. Mientras tanto, este es el tiempo en que podemos elegir y en que podemos optar por poner a Dios como verdadero rey. No solo de boca, como va a hacer Saúl, sino con nuestra vida, como el rey David. A pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras contradicciones, a pesar de nuestras negativas, sabiéndonos dejar corregir, podremos arrepentirnos y podremos seguir siendo súbditos según el corazón de Dios, reyes según el corazón de Dios, porque Dios, en cierto modo, nos hace soberanos siempre que sepamos usar esta soberanía, respetando la suya y sometiéndonos a Él. Mañana el Padre José Joaquín explicará la liturgia del domingo y nosotros empezamos el lunes con el Nuevo Testamento. Ya saben que en las primeras lecturas, en la lectura continuada, la liturgia va alternando textos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento para luego todos los días escuchar, por supuesto, el Santo Evangelio que escuchamos en pie. Así que el lunes vamos a estar dos semanas leyendo la carta de Santiago, Santiago el Menor, para luego empezar solo dos días, lunes y martes, dentro de dos semanas o de tres a la tercera semana del Apóstol San Pedro y ahí cortaremos porque empezamos con el Miércoles de Ceniza. Así que dentro de 15 días ya, dentro de 20 días, tendremos ya la Santa Cuaresma a la que nos vamos a preparar leyendo la carta de Santiago que podemos empezar a leer estos días para que cuando la estemos explicando pues llueva sobre mojado. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Hasta mañana, si Dios quiere.